Te amo. Ay, yo también. Sarita, ¿qué estás haciendo con ese chico? No me digas que son enamorados. Chita, ven acá. ¿Por qué no me dijiste que estaba saliendo con este muchacho? No, yo no estoy saliendo con su hija, yo estoy con ella. Yo la quiero y la quiero bien. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la quiero, hombre? Si tú eres un mocoso, no sabe ni limpiarte los mocos. Sara, por favor, hijita, ¿no sabes quién es este chico con quién anda? ¿No sabes que es amiga del tal griego, ese pelotero borracho? Ay, mamá, ni siquiera sé quién es el griego y no me importa. Yo quiero estar con Tadeo. Sara, si me sigues contradiciendo, te vas a quedar castigada. Ándate a la casa. ¿Quieres que te castigue el fin de semana? Clara, por favor, creo que no es el momento de discutir y menos con la cabeza caliente. Sarita. ¡Nunca! ¡Sarita! ¡Mira, Tadeo! He venido a ver a tu mamá, a desearle que se mejore pronto. No me hagas darle quejas. Aléjate de mi hija, ¿entendiste? Yo voy a demostrarle que merezco el amor de Sara. Chao, suegra. Espérate, Sara. ¡Este mocoso! Ya, cálmate. Ven, ven, ven. ¡Ah! ¡Cállate!